Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho Aquí estoy otra vez con ustedes Y hoy les voy a preparar un sabroso mole de olla Aquí tengo 3 kilos de carne de res 2 joconostles 1 cuarto de jote 2 celotes frescos 3 chiles anchos 10 guajillos 4 ajos Y media cebolla 2 calabazas, 3 zanahorias, 2 papas Epazote y media cebolla Y una tacita de garbanzo Primero voy a poner a cocer la carne Hasta que esté bien suavecita Le voy a poner 2 Se me ha olvidado que también se le pone laurel 2 hojitas, la cebolla Y los garbanzos porque también son duros Para que se cozan bien Y la sal La voy a tapar para que se coza bien Mientras voy a desvenar los chiles Ya están desvenados Se los voy a poner a asar poquito Y ya que estén asados Los voy a ir poniendo en esta ollita Que tiene poquita agua Y le voy a poner otra poquita Para que se remojen bien Bueno ya la carne ya estuvo suave Ahora voy a picar la verdura Ahora voy a pelar el joconostle Este es de los nopales Este joconostle le va a dar un buen sabor Al mole de olla Ahora voy a partir el elote en trocitos A los cejotes nada les voy a quitar las puntitas Y los voy a echar así enteros Ahora le voy a poner la verdura Bueno ya estuvo el caldo Ahorita voy a moler el chile Voy a poner los tres dientes de ajo Unas rebanaditas de cebolla Y un puñito de sal Bueno ya estuvo molido Ahora se lo voy a poner acá a la olla Le voy a poner el epazote Y otra poquita de sal Pero voy a dejar que hierva un poquito Para que de buen sabor Bueno ya este molecito ya está listo Miren que sabroso se ve Y así como se ve así está de sabroso Me voy a servir Para probar a ver que tal me quedó Ahora voy a probar a ver que tal me quedó Me quedó bien sabroso Así como a mí me gusta Yo lo preparé con mucho gusto De mi rancho a su cocina Ya está ya está ya está